Núbete del aeropuerto de Cancún a la zona hotelera por 6 dólares durante todo el día, incluso en la madrugada y te voy a enseñar cómo lo puedes lograr. Lo primero que tienes que hacer es entrar a bookaway.com y le vas a poner aeropuerto de Cancún, terminal 1, 2, 3 o 4 en la que llegues y después zona hotelera cualquier parte. Aquí te van a salir muchísimas opciones, incluso el ADO, pero vas a buscar esta que te voy a enseñar en este momento que es de 6 dólares, la cual trabaja desde las 12 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Y te permite llevar una maleta de 25 kilogramos así como un artículo personal. También cuenta con aire acondicionado. Y estaciones de carga. Mi única recomendación es que reserves con tiempo de anticipación porque se acaban los lugares. Así que ahí lo tienes, el hack definitivo para evitarte los taxis y moverte del aeropuerto a la zona hotelera por 6 dólares o 113 pesos. Recuerda compartir, tirar buena vibra y cualquier pregunta en los comentarios.